hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo diseño hoy es lunes y vamos a presentar el nuevo diseño de esta semana en lo que fue la semana pasada habíamos quedado que en esta íbamos a trabajar otra bolsa vamos a pintar otra bolsa y también me pidieron que fuera una bolsa para la playa y también me habían pedido un diseño de sirena esto ya tiene más tiempo así que tres en uno bolsa playa sirena vamos a empezar entonces a pintar esta bolsa que tiene una sirenita bien coqueta y de los tres diseños de bolsa que yo tenía esta es la que se me hizo mejor para hacer esta esta bolsa de playa es la que tiene la franja en la parte de abajo y yo escogí esta que tiene el color verde limón si quieres esta bolsa con este color así me la pides bolsa con franja verde limón aquí yo había puesto en la sirenita en lo que es el su piel su cuerpo había puesto un color salmón bebé y no me gustó mucho porque se ve como muy pálida aquí como me está afectando el color de la bolsa que es un tono un poquito fuerte pero no es tan oscuro este color me afecta en los colores así que tengo que ir viendo qué tonos son los que más me quedan aquí por ejemplo para el color del cuerpo de la sirena el color que me quedó mejor es amarillo piel este es un color que no ocupó mucho porque siento que queda muy oscura la las figuras pero esta vez fue el que me quedó mejor entonces estoy poniendo amarillo piel para el cuerpo de la sirenita y bueno aquí también yo ya delante parte de lo que es el cabello el fondo en el fondo les explico esta parte de aquí yo la puse en color verde hoja para que me haga un juego con la parte de abajo puse verde hoja y le puse incoloro para que corriera mejor aquí también lo que hice es que puse una una mano de pintura todavía sigue fresca y ahorita estoy poniendo otra mano de pintura aquí no deje secar por completo entonces sigue fresca mi pintura toda la pintura sigue fresca empezamos como con los comentarios hola buenos días hola buenos días a todos no me carpio te dice hola saluditos hola no me buenos días esther saldaña hola familia saludos hola esther muy buenos días hola guadalupe espinoza buen día hola guadalupe buenos días maría te mando saludos desde ecuador y nos manda un abrazo a toda la familia igualmente te mandamos un abrazote de regreso hasta ecuador gracias maría y eunice dice que está muy linda la bolsa o el diseño o tú pero dice que está muy linda pues yo creo que la sirenita vamos a poner aquí sombra en color ladrillo sandra sofía dice hola familia los invito a la fiesta de mi estado la gelaguetza hoy sí ya va a ser entonces la gelaguetza es en la ciudad de oaxaca y va a comenzar dentro de dos semanas y es la gelaguetza es como una como se llama esto una fiesta tradicional para toda una feria grande del lugar esta se hace en oaxaca y es muy muy popular creo que es toda una semana no a ver si nos puede decir si hay muchos bailables este típicos regionales hay comida regional y todo eso si nos puedes este ampliar un poquito la información sandra te lo agradecería mucho nunca hemos ido pero se me hace que es bien bonito rox dice de mil gracias me encantan las sirenas de siempre saludos muchas gracias buenos días elizabeth dice buen día buen día hermosa familia se les extraña hola elizabeth muy buenos días hola tereza te manda saludos desde chetumal hola tere tereza nicoli hola tere nicoli aquí voy poniendo en algunas zonas el color de sombra con el ladrillo aquí por ejemplo en donde dobla el bracito voy a poner un poco de sombra puedo poner en esta parte de abajo aquí donde va el ombliguito dice hola buenas mañanas para toda la familia de parte de don juan suegro hola suegro hola papá buenos días hola abuelito está en mi suegra también hola suegra buenos días yo creo que hoy si están los dos porque ya están de vacaciones las nenas vacaciones nos paramos bien tarde estamos todos apresurados sin desayunar es que salen los niños de vacaciones por eso se paran más tarde y se me hizo cara de vacaciones de que es que ya no sale ya no sale o si no ahorita no está de vacaciones aquí hago pongo un poquito de sombra en donde están los dedos y aquí en medio también lleva un poquito de sombra nos manda saludos Loreley hola Lore buenos días buenos días Lore en les he comentado varias veces y no está de más que cuando hagan trabajos en donde sean detalles pequeños aquí por ejemplo vamos a hacer naricita ojos los deditos siempre ocupen un pincel pequeñito este es del número 2 es un pincel de cerda dura lengua de gato del número 2 voy a moverte un poquito la cámara si vamos poniendo primero lo que es la base que aquí usé amarillo piel después la sombra que es ladrillo y también vamos poniendo luz con blanco catalina dice buen día maestra que tela usa usted para las bolsas esta tela es tipo loneta el proveedor lo maneja como poliéster ahí se ve mejor ah y ahorita nos trajo más más colores se las voy a enseñar de una vez ahorita tenemos colores porque el proveedor nos trajo varios colores y ahorita se las voy a enseñar y cuando vi esta que tenía el color verde limón dije esta es para la playa alma col te dice hola buenos días saludos hola alma muy buenos días y analiza pregunta cuánto valen los paquetes de pinceles pero en dólares ahorita te lo digo analizar en donde está el ombligo vamos a poner una línea directa con un pincel delineador aquí puede ser uno de doble cero para marcar el ombligo también en los dedos si se les llega a perder mucho lo que son los deditos los puedes remarcar con el delineador en dólares la promoción de pinceles está en 37 dólares incluye el envío son estos los colores que decías sí les voy a enseñar los colores que hay de las bolsas a ver si me quiere ayudar la señorita edecán claro que sí con mucho gusto quítese señores bueno con permiso permítanme déjenme que el camarógrafo se acomode listo aquí tenemos una bolsa importada desde china no es cierto están hechos en méxico no le hagan caso a esta niña con orilla verde banderas un verde bandera un verde bandera tenemos esta amarilla importada desde china ay dios pues quítala esta azul con orilla azul esta que es toda rosa con fondo con fondo rosa esta azul de color azul esta es casi igual que la que está pintando mi mamá nada más que tiene la orilla rosa esta también me gusta mucho ahí también queda bien la sirena y esta que también es igual que la de mi mamá nada más que la orilla es otro tono de verde este es aqua este es limón este no es aqua este no es aqua este es aqua ah ok muchas gracias gracias señorita edicán bueno aquí seguimos ahora con lo que es la cara voy a estoy con la cara porque quiero poner dos bases de pintura pero sin que seque nada más como que oreo un poquito creo que si se dice así que seque no es que no quiero que seque oye que seque un poco que seque un poco tenemos muchísimos muchísimos comentarios espero que tengan paciencia si no contesté sus comentarios o Ilse no los contestó por favor dejen los comentarios en pintandoconlidia.com miren aquí si cubre pero cuando empieza a secar va a bajar un poquito el tono entonces va a salir un poco el color de base de la bolsa por eso es que le quiero poner dos veces o más bien dos manos de pintura bueno entonces en lo que seca un poquitito no quiero que seque por completo solo un poco sigo haciendo la otra manita yany dice buenos días maestra atenta a la clase de hoy saludos a su familia y bendiciones hola yany muy buenos días gracias igualmente magali nos manda saludos a todos desde panamá hasta panamá muchas gracias magali un abrazo ana ordoñez nos está viendo desde perú gracias anita un abrazo hasta perú marta dice buenos días y te ponen una rosita muy coqueta muchas gracias marta miren aquí ahorita con las bolsas si se me fue un poquito de color carne aquí lo que voy a hacer es tratar de quitarle con un pincel seco como si fuera tu borrado ajá es mi goma es el pinta consejo de hoy pinta consejo voy voy yéndome hacia donde está la mano y ya lo quité hoy si se desapareció pero el pincel debe de ser totalmente seco no está ni húmedo ni con pintura nada ese fue pinta consejo pinta consejo Terry puso muchos mensajes a ver si entendí su historia quién Terry Terry vamos a ver qué dice dice que estaba pinteando pinteando muy bien nuevo término pinteando con ilse estaba pintando una flor y que se le acabó su pintura acrílex entonces que la terminó con otra pintura que es de parisina ajá y que y dice mi pregunta es si se pueden mezclar dos pinturas de diferentes marcas o se repelen por qué para ti porque alguien le dijo que se le va se le van a botar en su pintura no si puedes combinarlas de hecho aquí en el canal hemos combinado lo que más hemos combinado es acrílex y createx y las hemos combinado y no pasa nada en donde si no puedes combinar es es si la base es diferente porque hay pinturas que son para tela pero unas son de base agua y otras son de base aceite ahí si no las puedes combinar pero si las dos son de base agua si no pasa nada si las puedes combinar ahora es mejor si las combinas en húmedo pero igual antes de que se que eso es lo mejor pero si la pusiste ya en seco no 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 va a pasar nada si se puede muchas personas te están preguntando cuánto cuesta la bolsa esta esta es de 55 pesos este diseño de bolsa sin pintar como diseño de bolsa es que hay tres bolsas diferentes con o sea esta borda esta borda esta bolsa con orilla verde limón cuesta 55 y la otra que tiene la orilla a los lados también cuesta 55 y las lisas cuestan 45 la rosa de color rosa y la azul de color azul y la blanca de color blanco y la blanca de color blanco son los precios más envío ok gracias el diseño de la sirenita es esta en 20 pesos mexicanos si quieren adquirir este diseño está en 20 pesos mexicanos o un dólar o un dólar araceli te pregunta araceli te pregunta cuando empiezan tus talleres y en donde no doy talleres en ningún lado por el momento no tengo un lugar y estoy dando las clases en internet en el canal de pintando con lidia y tenemos muchos vídeos que te pueden servir ahorita lo que vamos a empezar es navidad ya la siguiente semana bueno no navidad sino temporada la siguiente semana ya vamos a empezar con temporadas esto es halloween navidad y mes patria pero es aquí en internet en pintando con lidia en youtube yo les voy a decir algo respecto a ese tema a ver hemos tratado de negociar en todos estos cinco meses con diferentes compañías para poder llegar a diferentes estados como les había platicado y las negociaciones se han alargado mucho tiempo pero recuerden que este año vamos a visitarlas en varios estados eso es un hecho aquí yo dejaría secar un poquito más pero ya ya estoy poniendo la segunda mano dice maribel hola profe muy lindo hola maribel muy buenos días gracias liliana dice me pueden hacer el favor de decirme nuevamente que tela utiliza para el bolso es lo neta pero nosotros no lo hacemos no senelia dice mil saludos desde colombia hola hasta colombia también muchas gracias buenos días teresa dice buenos días maestra lidia una pregunta desde qué cantidad puedo pedir bolsas la bolsa pues puedes pedir desde una pero esa parte el envío el envío por correos de méxico está en 70 pesos pero están tardando mucho tiempo en llegar y el envío por fedex está en 150 pesos lo que más te convendría es pedir varias cosas varios materiales para que valga la pena el envío dice rosa de los ángeles muy buenos días y que tengan un mes excelente igualmente muchas gracias rosa y que dios los bendiga muchas gracias y a ti también muchas gracias con el color ladrillo también vamos a ir haciendo poniendo sombra en lo que es la cara aquí esta sombra lo que hace es que te empieza a dar profundidad entonces necesitamos poner en el párpado en la nariz y también en lo que es la orilla de la boquita vamos poniendo sombra amalia dice que tono de pintura es para la piel esta vez estamos usando amarillo piel así se llama el color se parece a carita de muñeca no es no es como más amarillo carita de muñeca es como más rosa más rosita así es cierto gretel nos manda saludos desde tezcoco hola gretel buenos días lucy te pregunta cómo puede hacer el color ladrillo porque en su país no lo encuentra es parecido al color caramelo mira te lo voy a mostrar este es caramelo que es el que usamos más para las sombras este es ladrillo es más clarito lo que puedes hacer es combinar caramelo con el color de piel y ya te va a salir este pero si no tiene caramelo es como naranja no es como color naranja con café como teja no no como barro es color teja como barro como barro ya dije no ven las tejas de barro como son dejen en los comentarios si quieren un vídeo de cómo combinar colores por favor va combinemos aurora te manda saludos desde tampa usa y dice que están lindos tus trabajos quién es aurora aurora del águila gracias aurora muchas gracias qué bueno que te gustan estos diseños elisabeth dice que en chile si combinas pintura acrilex y artel este se cortan esa no la había oído muchas gracias por el tipo de chile no combinen esas dos marcas cuáles hija acrilex y artel muy bien gracias 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 por el tipo si ella dio un pinto consejo así es cierto pero miren aquí debajo de la cara lo que es el cuello estoy poniendo un color más intenso ahora sí estoy metiendo el color será caramelo perdón para que se vea más obscura esta parte saima te manda saludos hola saima buenos días heidi dice hola buenos días hola heidi buenos días yo aquí no me pierdo sus clases muchas gracias conchis dice buenos días aquí llegando tarde saludos desde michoacán ah buenos días está quedando hermoso como todo lo que hace muchas gracias por compartir no gracias a ustedes por acompañarme aquí únicamente puse un poquito de caramelo en algunas zonas para poder intensificar maría de jesús dice hola buen día me encantan tus dibujos hola muchas gracias lucero trigueros ya está presente en la clase gracias lucero buenos días aquí la naricita ya no la veo aquí está laura cardona te manda saludos desde texas hola laurita buenos días mariana dice tienen a la venta aún pinceles si todavía tenemos en existencia cóndor y recortados rodín adela dice buenos días maestra y familia por favor enséñenos a pintar pan de dulce en un juego de cocina ay es que nos va a dar más hambre imagínate a ilse que estés pintando estoy pintando ajá una dona un pernito va a estar aquí sufriendo la pobre un pernito con jamón no hija ese ya no sería pan jajaja tienes otra petición de maría francia dice que a ella le gustaría aprender flamengos o flamencos y te mando saludos desde argentina muchas gracias y son muy bonitos los flamencos podemos ir poniendo también un poquito de luz la idea es irle dando volumen a la cara entonces por ejemplo lo que es en las mejillas pues quedan más arriba esta parte del mentón también puede llevar luz porque queda queda por encima aquí en la frente y ya nada más vamos difuminando los colores Albertina te manda saludos y abrazos desde chile y nos desea una excelente semana a todos muchas gracias gracias igual para todos jenoveva nos invita a tepetlixpa en el estado de méxico dice que hay fruta de temporada peras y duraznos hoy qué rico si ahorita yo creo que ya hay mucha fruta en esta temporada no de fruta sí Juan Pablo dice buenos días maestra hola Juan Pablo muy buenos días ya te vi que estabas pintando en Juan Pablo y está está muy padre estos trabajos échale muchas ganas vas muy bien mucho ánimo Juan Pablo y muchas felicidades mariana te pregunta qué precio tiene qué los condos solitos 450 incluye el envío los rodín solitos que son siete pinceles en cada uno están en 400 y tenemos un paquete de delineadores pinceles y un ponciador por 670 pesos al final de este vídeo voy a dejar el enlace al grupo de ventas whatsapp se llama grupo de ventas lidia 2 porque el otro ya se llenó y ahí pueden agregarse platicar y ahí les voy dando toda la información las formas de pago las formas de envío y fotos y fotos pero no mías son fotos fotos de los productos fotos exclusivas de mi papá aquí puse en lo que es la boquita puse primero qué es este marrón puse color marrón y en los labios estoy poniendo un color rosa t buenos días desde el canal reparando con oscar dando el reporte matutino todo bien reporte para el show pintando con lidia oscar guadarrama saludos oscar muchas gracias estamos en contacto gracias señor guadarrama cualquier información nos hace eso como se dice qué información estamos contigo oscar gracias migal gravito no perdón es que así se llama mi cara mi gargarabito dice buenos días profesora, me gustan sus pinturas estoy practicando estoy practicando, soy de Colombia gracias por su enseñanza gracias, gracias a ti por acompañarnos aquí vamos a poner una línea hacia arriba para que se vea la sonrisa y es en el mismo color de sombra es el color ladrillo ay pepina quítate ahí está pepina, ya me andan mordiendo ahora que traen con pepina ay niños, platicamos que se escapó la otra perrita, la Penny no se escapó no la tenemos prisionera se largó de la casa fue a tener unas aventuras platicamos ah pues mira es tortilla no, no es cierto es que pues yo no sé cómo estuvo porque yo llegué de trabajar y mi papá me dijo Penny se salió y mi hermano Víctor estaba afuera en la bicicleta y le digo vamos a buscarla y nada más nos asomamos en nuestra calle pero pues no estaba y entonces después agarré yo la bicicleta y me fui con Víctor a buscarla y me tardé como cuánto como mucho toda la tarde ya después salió su mamá en busca de los hijos y de la perrita lo bueno es que no les llovió ya llegaron todos cansados y no encontraron a la perrita y todos chille y chille más yo menos yo mi papá no chilló pero todos estábamos chillando porque Penny se había ido y lo que pasa es que ella como muchos ya saben ella era una perrita de la calle llegó aquí y ya la la tuvimos y entonces el saber que otra vez se había salido y que otra vez se iba a pasar por lo mismo pues si nos nos solía mucho y entonces al otro día no tú cuéntale ah te dije yo que entonces al otro día fuimos a comprar carnitas a ver déjeme ver qué vamos a hacer y dice vamos a desayunar carnitas y yo no no quiero y yo llorando porque mi perra ya no estaba y entonces fuimos a comprar carnitas y no fuimos al lugar que que teníamos pensado unas personas nos dijeron que creen que aquí pusieron un puesto de carnitas están muy ricas dijimos bueno vamos a ver aquí voy a usar aquí un color este cómo se llama rosa solamente rosa ya y seguimos con la plática de pen y llegamos a las carnitas que no conocíamos y y ya pedimos y nos sentamos victor y yo nos sentamos ahí a esperar que nos despachara y en eso volteó y veo que está pen y viendo a víctor así como que decía si es sentada sentada viéndolo y dije ay hugo ahí está penny ay penny ay qué haces aquí ya nos dio mucho gusto verla y la otra nos veía así como que qué pasó y enterada y entonces nos dicen los muchachos de ahí del puesto que había llegado precisamente un día antes y este y que ya ahí andaba salía y entraba como si ya fuera a su casa y que dijeron pues aquí la vamos a dejar por si alguien la ve y la reconoce y que ella nos reconoce a nosotros ella fue la que nos vio y ya regresamos bien felices con penny a casa y otra vez chillaron todos porque penny ya había regresado menos yo pero la penny andaba ahí comiendo tacos de carnitas o sea pasó bien la noche sí aquí puse un color rosa la sombra que estoy poniendo es rosa déjenme ver cuál es y qué dice rosa oscuro ah es rosa oscuro continuamos con los saludos dice patricia estoy esperando los diseños navideños tan hermosos como los del 2018 ay gracias ya los estoy preparando ya casi empezamos ya casi arrancamos Sandra dice hola a toda la familia ya pagué la promoción y les mandé la foto del recibo ¿quién es? muchas gracias Sandra Sandra gracias gracias ojalá que te sean muy útiles los diseños yo sigo trabajando para para tratar de darles lo mejor que pueda me estoy esforzando créanme que sí hoy por la noche reviso correos y reviso whatsapp vamos a poner blanco en esta parte de arriba Berta Cruz dice hola maestra Lidia señor Víctor y ah ah no y nuestra bella animafa dice ¿qué es animafa? es un nuevo término para describir a personas como tú animafa ven por acá ya estoy aquí dice Berta hola Berta qué gusto que nos acompañes nos seguimos o regresamos con otro video no seguimos hay muchos comentarios vamos a hacer el cabello entonces sí voy a seguir leyendo los comentarios Juanita dice excelente y bendecido inicio de semana hola Juanita muchas gracias gracias igualmente para ti jovita dice hola buenos días es mi primer programa en vivo hola Juanita vivo en un rincón Juanita o jovita 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 vivo en un rinconcito de Naucalpan Estado de México oh qué bien un abrazote hasta Naucalpan saludos a Naucalpan claro que sí miren para el cabello les explico estoy poniendo en donde va más luz es donde estoy poniendo este color que es amarillo cadmio y para dar sombra estoy metiendo color naranja Teresa nos manda saludos y dice que está aprendiendo a pintar contigo ella te ve desde Buenos Aires ay qué padre desde Buenos Aires un abrazote qué bueno que te son útiles estos videos hay muchos muchos videos ojalá que puedan practicar mucho y cada día van a ir pintando mejor Nicolás Álvarez dice hermoso trabajo y hermosa familia que tengan un lindo día igualmente muchas gracias 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 Nicolás Berta dice era animada los dedos escriben mal ves no era animada era animada dice Maribel Ricitos maestra se les extraña en vivo los miércoles y viernes ¿por qué no haces en vivo verduras esos días? si vamos a hacer verduras pero lo que pasa es que está mejor hacerlos editados porque sacamos contenido más rápido y en vivo lo que hacemos es presentarles el nuevo diseño y trabajar el nuevo diseño en vivo pero si vamos a hacer verduras Luz Romero dice hola ya estoy aquí me encantan sus diseños hola Luz Luz gracias gracias y Juanita te pregunta que qué número es el pincel que estás usando este es ya no sé ya no le veo este es como 8 es 8 este es número 8 ese es de cóndor ajá y para para lo que son detalles detalles pequeñitos todo lo que es la cara es el número 2 o también puedes usar número 0 Nelida te manda saludos desde Pátzcuaro, Michacán hola Nelida como si Nelida Nelida ay es como como la de Valiente y sé cómo se llama la protagonista de Valiente Mérida a Mérida bueno es muy parecido Leti dice buenos días me encantan tus trabajos muchas gracias Rosy Centillán te dice buenos días y te pone un solecito bien bonito gracias Rosy Carlos dice me encantan las bolsas precios por favor también a ver caballero los precios por favor también Gretel dice que precios precios por favor me pasas las bolsas hija señorita Edekan uy de aquí a que llega va con unas prisas y ya se le cayeron voy a mover tantito ay me quito me las voy a acomodar de tal manera que sea más fácil que se les queden los precios con permiso parece usted miren estas de acá son las que están combinadas esas esas perfecto que es como la que está pintando Lidia y está bien bonita esta me gustó mucho y Lidia sigue pintando ella lo que está yo estoy poniendo el amarillo del cabello esas están en 55 pesos tienen tienen la asa larga para colgarse hoy aquí están y el asa trae con la combinación junto con los vivos estos de aquí adentro y abajo todo del mismo color estas están en 55 estas otras que también son combinadas pero son de asa corta también están en 55 y las que son de 45 son las que son lisas que es como donde pintó la Catarina no me trajiste la blanca mi hija ay mi hija pero es de estas así la blanca esas están en 45 igual las alargan la medida es de 45 por 35 y traen fuelle y están bien ahora para lo que es el mandado están bien prácticas aquí está el muestrario de colores ay que casualidad hay todos estos colores hay amarillo claro amarillo oscuro azules muchos azules si no te acordabas que estaban ahí no de verdad que no me acordaba que estaba ahí el muestrario todos estos colores hay el vino se debe ver bien elegante los colores el proveedor me explicó que los combina todos con beige y le puede poner vino le puede poner lila así entonces esta gama de colores es para combinarla con beige yo ni los había visto estos entonces podríamos hacer pedidos bueno podríamos pedirlas sobre pedido para que me hagan una lista de toda la gente que quiere sus bolsas y ya yo le encargo al proveedor quiero 5 quiero 5 de estas quiero 3 de estas quiero 20 de estas quiero 50 de estas y así y así podemos organizarnos y hacer un pedido para que le convenga al proveedor también y nos mandó también esta dice que esta es de tamaño como las del walmart que está grandota esta ya la usé esta ya la usaste para el menado esta se me quedó igual trae su asa y todo es en color de un solo color ah ya salió la pepina y dormida esa es pepina y está dormida esta está más grande me plazas el metro para ver el tamaño el metro con la cinta de medir por favor a ver si la encuentran les voy a comparar si pero esta esta bien buena esta grande a veces 55 por 45 algo así gracias igual esta viene en cualquier color que les mostré y mide exactamente 49 49 49 de ancho por 43 de alto esta está muy práctica si digo si ustedes se acostumbran a comprar mucho mandado esta es la ideal altamente recomendable porque también está bien maciza está bien buena ¿puedo continuar? si perdón por la interrupción pero eran muchas preguntas acerca de las bolsas aquí ya puse todo lo que es el amarillo estoy dejando espacios y ahí es donde voy a ir metiendo el color naranja esta va a ser mi sombra y aquí no vamos a difuminar por completo lo que vamos a hacer es más bien sacar como líneas vamos a tratar de ir rayando para que se vea el cabello voy poniendo sombra y voy haciendo como líneas se me olvidó decirles que la diferencia entre estas bolsas y las ecológicas es que este material es resistente y lavable las ecológicas son más como las de walmart son más este más desechables más ligeritas si tú les metes mucho peso a la tercera ya se desgarraron o se rompieron entonces por eso decidimos trabajar con este proveedor están muy buenas de calidad y creo que el precio está muy muy accesible si continuamos pues yo sigo poniendo sombra en lo que es el cabello y marcando líneas junto al cuerpo todo todo debe de llevar el color naranja todo debe de llevar sombra aquí pegadito al cuerpo ahorita voy a cambiar de pincel porque aquí ya el espacio es un poco más pequeño más más delgadito y entonces este está muy tosco para seguir ahí poniendo sombra pero aquí sí sigo poniendo mi sombra en esta parte milma te mando saludos desde colombia milma muchas gracias rosa jiménez dice hola maestra que hago si mi pintura blanca ya está muy dura le puedes agregar unas gotitas de diluyente unas gotitas de agua o también acuarela silk agítalo muy muy bien de hecho también lo que pudieras hacer es bajarlo con el pincel y tratar de moverle con el pincel para tratar de quitarle lo más que se pueda de grumos pero este tipo de pinturas que se van secando un poco lo que tiene también es que se van formando estas bolitas como grumos y a la hora de pintar nada más verlas quitando te van a estorbar un poquito pero verlas quitando y si la puedes seguir usando agrégale agua acuarela silk o diluyente lo mejor es el diluyente ya ni te tiene una pregunta maestra como puedo pintar el doblez de las magnolias estoy usando blanco y color toronja sobre un tergal color coral es la flor favorita de mi suegro ayúdeme por favor de como puede pintar el doblez de las magnolias es igual que en las hojas hay un video donde les muestro como hacer doblez para hoja y lo que tienes que hacer es usar nuevamente tu color de sombra perdón el color de sombra que estás usando que me dices que es toronja si entonces el color toronja es el que vas a poner para hacer el doblez y por encima del doblez coloca un poco de blanco pero te digo que veas el video de como hacer doblez de hojas y te va a ayudar mucho para hacer el doblez de la flor también hay un video de los primeros de los primeros primeros videos que es una flor blanca con cerezas esa flor es magnolias y me parece que si tengo también doblez ahí si teresa nápoles dice maestra le comento que ya hice el diseño del cuerno de la abundancia y me encantó tanto que lo voy a enmarcar ay que padre que padre que bueno que te quedó bonito me da mucho gusto si puedes me mandas una imagen hay muchos trabajos que a mí me gustan para cuadros yo les doy la sugerencia de por ejemplo esta sirenita la estoy haciendo en bolsa pero ustedes pónganla en donde a ustedes les guste más puede ser este mismo diseño en un juego de baño hay diseños que puedes poner en otros lados y hay diseños que puedes poner en cuadros María Lucy Gaona dice ya le di manita arriba muchas gracias Lucy excelente idea de enseñarnos la combinación de colores ah de que pedí decía si hago combinación porque es muy difícil encontrar los colores en Bogotá Colombia si a veces no los encuentran en todos lados y muchas gracias por enseñarnos nuestra bendiciones y a ti también muchas gracias miren aquí después de haber puesto el color naranja el color que estoy usando para intensificar es púrpura pongo en algunas esquinitas el color púrpura María de los ángeles dice hola buenos días maestra desde Tabasco estoy muy emocionada ya recibí todos los diseños que padre muchas gracias gracias por tu confianza y ya vienen los de navidad si ya llevamos 22 diseños recuerden que tenemos los diseños en promoción todo el año 2019 todos los diseños que en total van a ser 49 diseños por 500 pesos si quieren adquirir la promoción de diseños mándenos un correo pidiendo las formas de pago a pintando con Lidia arroba gmail.com o déjenos mensaje en el whatsapp de ventas si les mando 7 correos aproximadamente con todos los diseños que van hasta ahorita y registro el correo para que cada semana les llegue un nuevo diseño estoy poniendo un poco más de amarillo aquí para que quede más definida las puntitas del copete también estábamos pensando hacer unas asesorías personalizadas no sé si quieres comentar algo amor si lo que pasa es que estoy muy muy apurada estoy haciendo estoy trabajando muy mucho sobre todo por esto de los diseños que estoy comprometida con ustedes a sacarlos entonces tengo mucho trabajo pero hay muchas personitas que me piden asesoría y la verdad es que es mucho 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 lo que es la asesoría y digo ay qué hago entonces me comentaba víctor que por qué no daba esas asesorías podemos inclinar y bueno estas asesorías tendrían un costo pero sería accesible y sobre todo la idea es que les dé yo el tiempo para que les dedique tiempo a sus trabajos y que pueda darles prácticamente una clase individual esa sería la idea entonces yo creo que si la vamos a hacer las asesorías personalizadas porque si hay muchos trabajos que yo digo me va a llevar mucho tiempo explicarle y me gustaría incluso mostrarte cómo hacerlo pero son muchas las personas que me están pidiendo asesoría así que sí sí vamos a darlas y ya les vamos a decir muy pronto en cuánto estarían las asesorías ahora aquí lo que yo también le decía a víctor es que les convendría a ustedes trabajar en casa hacer sus trabajos y en base a los trabajos que tengas decirme mira este es el de delfines y aquí yo veo que me falta esto o ya te voy yo asesorando y también hice el cuerno de la abundancia y también hice la sirenita y también hice estas frutas y ya con esos trabajos te voy dando una asesoría la idea es que sean tres asesorías por semana a través de mensaje de texto y mensaje de audio y video por whatsapp esa es la idea para que tengan prácticamente a la maestra en su casa y no te limites solo a un trabajo entonces te doy asesoría y a lo mejor me muestras tres cuatro trabajos en la primera asesoría y todo esto sería con una agenda para dedicarles de 30 a 40 minutos por asesoría esa es la idea que tenemos si les interesa por favor déjenos en los comentarios para nosotros seguir trabajando en el proyecto porque si en realidad son muchos los comentarios que nos llegan todos los días de maestra como pinto acá maestra me falló acá maestra que me recomienda para las sombras si les tengo que dedicar tiempo si es darles tiempo a cada una entonces sería la mejor opción entonces si les gusta la idea déjenlo déjenlo en los comentarios de este video por favor continuamos ya va a ser una hora de programa y llevas 124 manitas arriba muchas gracias gracias por esa manita arriba también suscríbanse al canal si todavía no están suscritos suscríbanse al canal y déjenos comentarios aria araujo pregunta buenos días cómo puedo obtener los diseños de todo el año pasado en el año pasado no hicimos paquete paquete de promoción pero si puedes adquirirlos por separado si cada diseño te cuesta 20 pesos y para las formas de pago nos puedes enviar mensaje para enviarte las formas de pago si puedes mandar mensaje a correo electrónico pintando con lidia arroba gmail punto com o al grupo de ventas 2 en whatsapp voy a dejar el enlace al final de este video lo buscas en los comentarios o lo buscas en la descripción del video nada más le das click y te enlaza directamente al whatsapp después de poner las sombras vamos a ir poniendo luz con blanco vas a continuar al ratito con con este video si terminamos el cabello y regresamos con otro video pero con este mismo diseño si si aquí ya nada más continuó haciendo la luz del cabello y bueno voy a seguir poniendo la luz adelanto lo que es el cabello y ahorita regresamos con el siguiente video ok para para continuar haciendo esta sirenita en esta bolsa nos vemos en un ratito más bye